Héctor Velázquez, que dejó abajo, abierta, Héctor Velázquez es el que no permitió que mexicana de aviación volara en su pueblo charter. Mexicana de aviación no puede darse lujo que un tipo de esa naturaleza, de esa calaña, esté en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Era muy amante de Felipe Calderón, era muy amigo de Felipe Calderón, pero en estos momentos, que se vaya la chingada.